Uuuh, uuuh, uuuh Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños, los puedas lograr El tiempo es de admisión, para meditar Tendernos la mano, amar y perdonar Estar todos juntos, en torno al hogar Hacer nuevos fotos, de fe y amistad Feliz año nuevo, feliz Navidad Que reine en tu alma, la paz y hermandad Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan Feliz año nuevo, feliz Navidad Que todos tus sueños, los puedas lograr Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra El odio y la guerra Amigos del mundo, los tuyo y la guerra Y aún tengo esperanza, que todo lo que El odio y la guerra El odio y la guerra Y aún tengo esperanza Gracias por ver el video.